En Suiza nací y me crié, yo aprendí a escribir y a leer, a llevar ese en el documento, este es el flow y yo represento este poema, este tema, para la segunda y también para la primera generación va, esa gente, nuestro padre lo llevaba en la mente, para alcanzar esa meta difícil, abandonando raíces y crisis en España, Italia, Croacia, creyendo en esa magia, y buscando ese mundo que ha sido soñado, en Suiza se han emigrado, el sueño lo han alcanzado y gracias a Dios que se ha realizado. En Suiza nací y me crié, yo aprendí a escribir y a leer, a segunda generación en la casa, aquí, a toda la raza. En Suiza nací y me crié, yo aprendí a escribir y a leer, a segunda generación en la casa, aquí, a toda la raza. Yo sigo con mi rima porque a mí me da la gana, el documento se no se va y a la cama. Yo sigo adelante, pa'lante, el hijo de migrante, sentado en el volante, a ver si me recuerdo como todo fue, te explicaré, ok, vamos a ver toda la vida estudiando esta cultura, es pura nuestra aventura. Me clavo entre español y suizo, ¿de qué nación soy chico? Es mi pregunta. No importa la sangre ni la mentalidad, lo único que vale es lo de adaptar, uno con otro y ser integrado, creyendo en la paz y no en lo malo. En Suiza nací y me crié, yo aprendí a escribir y a leer, a segunda generación en la casa, aquí, a toda la raza. En Suiza nací y me crié, yo aprendí a escribir y a leer, a segunda generación en la casa, aquí, a toda la raza. Geboren in der Schweiz, als Mischling, Mischmaschla, ich bin ein Mischig, unsere Mentalität, aus dem warmen Land, aus dem Süden, ok. Ich geb dir meine Hand, denn du bist eine, wie nie, von der zwei Generation, el metico latino, en esta nation. Unsere Blut ist mir glüte, so heiß und so warm, interessant wie der Sand am Strand, tres Matadores, al M.I.C., Mendoza, Joda, B.U.N.S. Así va la villa en la plaza, pa' toda la clica, aquí en la casa, con el chocolate seguimos, y con el queso nos despedimos. West Sound, en nuestra pista, y desde el C, ya, hasta la pista. En Suiza nací y me crié, yo aprendí a escribir y a leer, a segunda generación en la casa, aquí, a toda la raza. En Suiza nací y me crié, yo aprendí a escribir y a leer, la segunda generación en la casa, aquí, a toda la raza. En Suiza nací y me crié, yo aprendí a escribir y a leer, a toda la raza. En Suiza nací y me crié, yo aprendí a leer, la bola. En Suiza nací y me crié, yo aprendí a leer, yo aprendí a leer, cómo Amazonas, y con el que Día de la C, ya. En Suiza nací y me crié, yo aprendí a leer. ¡Gracias!